Hola Hola Hola, soy yo Faito nuevamente estamos en el capítulo número 34 de Minecraft y quiero mostrarles algo raro que pasó. Recuerda que yo puse el portal de Pandora, ya lo que pasa si me devuelvo. Aparezco en el bosque. Menos mal tengo huesitos, vamos a ver, perrito. Vamos a tener un perro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo un perro! ¡Oye! Vamos, chico. Pero es que yo no sé qué bosque es este. Parece ser que el juego me ha trolleado nuevamente. Y he aparecido en la mierda. ¡Ah, no! ¡Ahí está el desierto! ¡Ah, bueno! Yo me estaba perdiendo solito. Ya está el desierto, entonces... ¡Ah! ¡Calabazas! Aquí me... Voy a dejar una. De pronto aquí se cumple el mito del... Spawner. Wow, pero esto está laggeando mucho. Voy a dejar una. Hay una cueva debajo del hielo. Ya he visto videos y fotos donde se encuentra bailas debajo del hielo. Es curioso. Hey. Otro... Lobito. Bueno, o sea, te quiero tener uno por ahora. Ven aquí muchacho. Voy a ponerle... Hmm... ¿Cómo lo voy a poner? ¿Qué te parece, perrito, si...? ¿Dónde estás? ¿Qué te parece, perrito, si dejamos que el público... Eh... Sea el que diga tu nombre. ¿Te parece? A ver, lágrame si estás de acuerdo. Ah, está de acuerdo. Bueno, muchachos, entonces se lo dejo a ustedes. ¿Cómo quieren llamar al perro? Ya estaba pensando en Willy, pero pues... Los videos se hacen para ustedes. Así que... Pues... Eh... Ahí estaremos viendo. Que el nombre es... ¡Uy! Pan... El penteapándola se ve una chimba. ¡Ey! Estás blagueando mucho juego. No entiendo por qué se traba tantos fraps. Dar eso. Bueno. Mientras estamos volviendo a mi casa. Vamos a hablar del juego. Más. Otro también del Super Nintendo. ¿Eso? Es. ¡Eso! El príncipe de Persia. Si. El clasico. El original. Me pregunto si el perro fue la suya. Yo creo que ellos se teletransportan. No, ¿no? Bueno. En El Príncipe de Persia. Lo que ocurre es lo siguiente, tú eres el príncipe y pues te enamoras de la princesa y ella se enamora de ti Pero como no eres de sangre noble, pues noble me refiero a de la realeza Vamos a dejarte sentadito Entonces, como uno no es parte de la nobleza, el malvado vizir que también está enamorado de la princesa Decide arrestar al príncipe Entonces uno escapa y tiene que salvar a la princesa porque también el vizir Que tiene unos planes malvados, aquí el príncipe se llama Jafar El príncipe no, el malo El vicio Odio mi mouse, no sé qué le pasó, pero le está haciendo eso Seguridad, ¿qué estamos haciendo? Estoy haciéndome una armadura porque me lo recomendó un amigo Para ir al nether Que tengo que ir bien al nether, ¿no? No quiero que me maten tan rápido Y siendo el príncipe de Persia, te escapas de la prisión y luchas por tu supervivencia allí Bueno, vamos a dejarte aquí, perrito Y yo mientras salgo voy a volver al nether Nos vemos allá Saluden al pingüino acorazado Sí Ahora sí podemos ir seguritos al nether Me pregunto por qué ahora ha cambiado mi sitio de aparición Uff, pero laggeo con el nether Muy feo Muy feo Vamos a coger entonces ese es el lightstone que vemos allá arriba Nos sirve mucho para hacer una iluminación bien interesante No requiere antorcha No requiere antorchas Me dan... e ilumina harto Mucho... mucho más que el... Que el... que el... que el... un antor... que un grupo bonito de antorchas Y sí, estamos aquí recolectando un poquito de lightstone Vamos muchachos A ver lightstone ven conmigo Ven conmigo No alcanzo ninguno más Ahora vamos a recogerlo Mmm... ¿Por qué tienes que ser así, maldito...? Bug de multiplayer Ay, no me diga que cayó a la lava No me diga que cayó a la lava Si cayó a la lava Eh... mori... Mori van Algunas personas Ah... Ah no Digamos que algunas pudieron haber caído Eso depende de la cantidad Si mi cantidad es un múltiplo de 4 56 Ah no Estamos bien O sea, si nos encontramos en una de esas... Nether Fortress Esas... Construcciones en el Nether Que son como unas... Fortalezas abandonadas Ahí encontraremos otras cosas que nos pueden ser muy útiles Como... Los blaze Los... Cultiv... Los cultivos que se te pasen en las fincas del Nether Y mi juego está laggeando mucho No me pregunten por qué Hmm... De momento no vemos ninguna ¡Ah! Esta piedrita es muy... Fácil de romper Jeje Lo que caracteriza es el Netherrack Que es la piedra que estoy quitando Rack Con A Y con Dolerre Ehm... Es que... Si la prendes en fuego Jamás se apaga con nada A menos que tú la apagues Ejemplo Ahí se quedará toda la vida A menos que llega esto Seguir, ya Volviendo... Volviendo... A mi hogar No alquera no no alquera a mi hogar Sino al bosque Fuck Y esto es muy inseguro salir de aquí Si Imagínense donde yo salga de noche Un lindo creeper Ahí mirándome Aunque de pronto aparezca Observando directamente un Enderman Eso está como para una foto Ah, así no Eso No olviden Like Comenten Suscribanse No olviden Nombrar Al perro El mejor nombre entonces Será elegido Y... Nos vemos en la próxima Chao